Gimena Venturini Gimena Venturini es una artista plástica. Soy de esperanza. Enloquecí con todo lo que tenía que ver con el pop art. Y también me abrí hacia restauraciones de imágenes religiosas, muebles, trabajos en construcción. Es muy importante para mí salirse un poco de la estructura. Me encanta trabajar a la noche, por ahí soy medio ermitaña. Nosotros los artistas somos personas que contamos lo que vivimos, lo que somos. El arte es muy personal. Empecé primero a los 13 años con una etapa un poco oscura, un poco autodidacta. En ese momento fue una influencia muy grande. Daniel Roldán, el collage con la figurita pegada, la iba completando con ilustración. Ya cuando empecé a conocer a Huarjo, me encantaba esa cosa del consumo de masa. Después por ahí me fui abriendo un poco más. Me pidieron para hacer una muestra de Ana Fran. Ahí veo un quiebro importante en la obra que me empecé a hacer más de otras figuras. Me enriquecí un montón por haber hecho desde cimientos hasta pisos con mosaicos. Conocí un montón de materiales que no tenía ni idea que podían usar para poder hacer cuadros. Después me enriquecían muchísimo las imágenes religiosas. No solo por ese trabajo de restauración, de todo lo que implica, sino también porque te va conectando con todo un mundo espiritual. Te va llevando a todas esas historias. Te enriquecen en la parte de materiales, de técnicas y en la parte de lo que vamos a transmitir. Veo las cosas que me gustan. Y veo cómo transformar. Entonces voy juntando un envase de algo que me gustó. Por ahí me voy a dormir pensando en cómo hago o qué va a salir de ese envase. Y así fue que empecé un poco a trabajar con mis materiales de desecho. El marque que también yo ya lo traía de mi adolescencia, donde en mi casa nadie era artista plástico. Entonces había cosas que hay en cualquier casa. Un sintético que era para la abertura, un barniz. Se trabajaba con lo que había. Por ahí tenía cositas que guardaba. Siempre fui de coleccionar cositas. O sea, tenía medallitas de mi abuela. Cosas que me llamaban así medio la atención. Y era un proyecto. A ver, ¿dónde pongo esto? El paso del tiempo en las cosas. Rescatar eso y ponerlo en una obra. Que ya de por sí tiene su encanto. A mí me gusta mucho el color, pero mi obra no tiene tanto que ver con esa alegría. Esconde una cosa no siniestra, pero es como esotérico, de angustia. Creo que uno mismo un poco es así. Ante todo está como alegre, como optimista, pero en el fondo carga su cruz. Mi obra es así. Tiene todo lo que he pasado. Partes de historias un poco crudas. Y el optimismo de la pintura. Lo que me da la actividad artística. Creo que es para nosotros algo sanador el arte. El proyecto de Ana Fran fue primeros pasos en ese tipo de producción. Es un tema que es muy difícil de abordar. Pero bueno, rescatar un poco de ese espíritu. Porque ella no era más que una nena. Y la sabiduría que ella nos dejó y el optimismo que ella deja en un montón de palabras del diario. Hacía que yo tenga que hacer eso también. Que yo tenga que generar una muestra donde, a pesar de lo oscuro que era todo, tenga un poco de esa sabiduría y de ese optimismo que quedaron en sus palabras. Siempre fue una persona muy flexible en el lado de querer aprender. Y de saber lo que yo quería decir. Fue muy respetuosa siempre de lo que yo hacía. De valorar y hacer respetar lo que yo hacía. Probar cosas distintas y tener nuevos descubrimientos. Lo mío es muy autodidacta en eso. Van surgiendo muchas cosas que son espontáneas. Aprendemos a vivir en la incertidumbre económica, en la incertidumbre de las ideas. Eso tiene lindo el arte, que uno no para de aprender nunca. Yo creo que hasta el último momento de tu vida vas a seguir aprendiendo. 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 Gracias por ver el video.